Las lágrimas de María Patiño tras escuchar la declaración de Jorge Javier Amigos para siempre, me ansiula always be my friend, que cantaban los manolos, tema del que la noche del sábado Jorge Javier Vázquez y María Patiño hicieron su propia versión. En sentido figurado, claro. El presentador traía el corazón henchido de amor tras haber pasado unos días de vacaciones con la periodista gallega y necesitaba hacer pública una declaración. Aprovechó para ello que los focos se dirigían a su persona en su vuelta a sábado de Luxé y le dedicó unas preciosas palabras. Para mí ha sido una visita muy importante la que me habéis hecho Mila y tú. A Mila la veo más a menudo en Madrid, pero para mí ha sido muy importante estar contigo estos cuatro días, porque ha sido como recuperar a una persona a la que conozco desde hace 20 años, a la que quiero muchísimo Eta y, me va a acostar. Y a la que, creo, hemos perdido demasiado tiempo sin vernos, le decía Jorge en un momento de la noche. Y como ya tenían los corazones más que abiertos y dispuestos para la sinceridad, María también se quiso arrancar. Con lágrimas en los ojos confesó, cierto, para mí estos cuatro días también han sido la leche. Recuperarnos, contaba. Somos amigos pero vivíamos más de lo que fuimos que de lo que somos. Yo ya vivía más del recuerdo que del presente, contaba la comunicadora. De esta manera, Patiño nos dejaba vildumbrar cómo ha sido la relación con su amigo en los últimos años, cuando casi no han tenido tiempo para disfrutarse, algo que, a raíz de lo vivido en el último verano, no dejarán que vuelva a ocurrir, pues los dos parecen haberse hecho la firme promesa de recuperar minutos, horas y días, volviendo a ser los que antaño fueron. Yo siempre he sabido que eras mi colega, y eso se sabe aunque no compartas sed para mí ha sido tan sensacional que me fui llorando, yo me quedé muy tocado, le respondí a Jorge. Se lo dije a Mila cuando te fuiste porque yo en estas vacaciones he descubierto muchas cosas de ti. No me gusta que sufras tanto, y le decía a Mila que no quiero que seas tan vulnerable, et, era como una noche de expulsión de G.H., María arrastrando la maleta diciendo os quiero. Y nosotros desde la puerta habla bien de nosotros fuera, contaba Vázquez, recuperando su habitual tono de humor. Lo de Jorge y María sí que ha sido un auténtico amor de verano. Lo que ha unido Menorca, que no lo separe el hombre.